Un día de pesca con Mickey. ¡Ay, Kufi! ¡Qué bueno que vinimos a pescar! Tú lo has dicho, amigo. ¡Ay! Sí trajiste la carnada para pescar, ¿verdad? Por supuesto que la traje. Aquí la tengo. Ahora sí ya valí madres. ¡Ahí te voy, San Pedro! Lo olvidé, Mickey. ¡Ajá! ¡Ya lo sabía! ¡Ajá! ¡Micky, lo siento! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Rata pendeja! ¡Cállate! ¡Ajá!